Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. No pareces del mejor humor. Una voz que no era la recurrente de los últimos días, una voz que a contrario de la dulce y amorosa, fue una que se mostró impertinente, salvaje con solo escuchar. Y no lo estoy, y ya se giró para ver como el pie de la cocina estaba esdead con los brazos cruzados, viendo como cocinaba pero sin entrar. Oh, seguro que si me ayudaras en el servicio de ejecución estarías más relajado. Apestas a sangre. Acabo de volver a ese lugar. No entres, apestas para estar en la cocina. A veces es difícil creer que la misma persona tras un combate irreal, es la misma persona que cuida cada aspecto de la cocina. ¿No eres la misma que tortura a los más que buscan leer historias de romance juvenil? La respuesta de Nilla fue recibida con una risa alegre. Probablemente Nilla podía reconocer a esdead como de las personas más sinceras que había conocido, sin segundos planos o algo por debajo de la mesa, siempre yendo de frente, ya sea bueno o malo el objetivo a cumplir. Bueno, el corazón de una doncella debe buscar formas de aplacar sus deseos, aunque debo decir que he encontrado una forma para dejar de lado ciertas necesidades. No hay un paso dentro de la cocina en ese estado. Esdead bufó ante aquella reprimenda nuevamente, quiso dar un paso hacia adelante a modo de desafío pero un cuchillo que voló al lado de su cabeza. La sonrisa de Esdead siguió presente pero los ojos se abrieron ante la cercanía en la que había pasado aquel objeto al lado de su cabeza. Supongo que no estás de humores de At. Le alzó la mano y le tocó la leve cortadura que se asombró en su mejilla. Parece que de verdad estás perdido en tus pensamientos. Fuera de sí esa fue la definición que pudo obtener Esdead al ver Archer. No había forma en que el hombre estuviese en su estado normal. Había cambiado, usualmente Archer no iría a la cocina, no cuando parecía querer obviar algo y por eso intentó calmarlo con la música, pero ahora fue diferente. Esdead sabía que la actitud de Archer posterior a la fiesta no fue la mejor, fue evidente cuando llegó con la duquesa colgada de un brazo, la única que se veía bien era la mujer, al contrario de aquel hombre que tenía enfrente con un rostro que no mostraba nada. Pero una mirada que habló por sí sola. ¿Seguro que no quieres que pase? Estoy bastante seguro. Esdead sonrió, no fue molesta o con algún tinte de causar molestias o disfrute, fue una sutil y calmada a modo de mostrar su preocupación. Pensé que mi compañía era más que tu agrado hasta hace poco. Emilia se giró, no fue un tono burlesco el dado por Esdead. Había sido uno herido en cierto grado. La sonrisa seguía presente, pero la muestra real de las emociones de la mujer estaba en su voz y la mirada algo perdida que le daba. ¿Por qué insistir en acompañarme? La pregunta dada por Emilia hizo que Esdead mire un momento la sangre en su cuerpo y cerrar a los ojos poco después. Siento que a tu lado puedo ser hubo duda real, no parecía la general o la mujer segura que había sido hasta hace un tiempo, tampoco la forma en la que se expresó mostró cómo es que había sido el caso en el que se se mostró al principio. Normal es la palabra que buscó. Normal. Ya sabes, sin necesidad de acortar nada, sin necesidad de ocultar o mostrarme amable cuando no siento que deba mostrar ese lado. Solo estás desorientada. Al igual que tú. Esdead miró fijamente al hombre que estaba con la mirada fija hacia ella, pero volvió al fuego de la cocina y lo dejó de lado. No estoy perdido. Lo estás. ¿Qué te hace decirlo? Bueno vuelve al lugar donde te sientes segura. Los ojos de Emilia se abrieron ante aquel comentario simple y la respuesta dubitativa de Esdead. No hubo palabras, por más que Emilia intentó decir algo no pudo decir nada, apagó simplemente el fuego de la cocina al saber que su concentración unida solo arruinaría la comida. Esdead siguió deteniéndose ahí, dudando pero sin dar un paso adentro, pareció que por un momento reflexionó sobre su posición de su situación o cómo estaba. La mujer se miró las manos y pensó por breve que fuera el hecho que estaba cubierta con sangre, algo que parecía no molestar a aquel hombre por la frieldad con la que trataba todo, pero al mismo tiempo, mostró un rechazo por esto como si no quisiera que se diera. Tanto poder negaba la existencia del débil como alguien a descartar. ¿Por qué? Solo Emilia levantó una mano a modo de que Esdead no dijera nada y se miró brevemente a sí mismo, como si él fuese quien estaba manchado, quédate ahí por un momento. Esdead sabía que todo esto se debía a la duquesa y la relación tan problemática que había presenciado de parte de ambos desde el principio. ¿Era amor? Así fue como Esdead lo planteó al inicio al verlos interactuar, para cualquiera podía decirse que eran algo más allá de las simple formalidad de amo y servir. Te estás fragmentando. Fue una forma retórica de hablar por parte de Esdead al ver cómo Emilia había llevado una mano al pecho en busca de algo, pero era obvio que no encontró nada. Es aquella cicatriz tan significativa. Una herida fresca o una herida que había curado hace poco pero era obvio que por más que la herida hubiera cerrado, el dolor fantasma no desapareció. Fragmentando, fue casi como una burla para Emilia escuchar aquellas palabras, palabras que había dedicado a Medea cuando la vio colapsar en la locura. El sirviente y el guerrero, el asesino y el hombre de honores de At estaba aún sin entrar. Los sirvientes de la sección de la mansión habían sido movidos temporalmente. La duquesa a estas horas no estaría despierta también, quedando este momento uno de los pocos en los que podía pasar tiempo con aquel hombre sin que nadie la molestara. Emilia no respondió a pesar de abrir levemente los labios, dudó unos segundos para hablar. No podrías conocer a una persona en tan poco tiempo para decir que está padeciendo. Es de At recuperó su ánimo. Antinatural. Eso fue lo que Emilia pensó al ver tales expresiones por parte de Es de At, expresiones suaves y acciones gentiles. Sabía que se había relajado bastante de lo que había sido el yo pasado que conoció cuando regresó a la capital. Parece conocer todo de la duquesa. Conocí a Medea desde hace tiempo. ¿Y ella lo hace sobre tu persona? ¿Conoces a alguien por más que éste no te conoce? ¿A dónde quieres llegar? La pregunta dada por Emilia llegó con una Es de At que tomó el sombrero que tenía y lo dejó caer al suelo. Las correas y el abrigo cayeron poco después al igual que las botas quedando dejadas de lado, incluso así, la sangre persistió en la mujer. Sangre que cubrió las manos y el rostro de ésta. Era obvio que había dejado un rastro de esto por todos lados, pero Emilia no lo consideró hasta ahora. ¿Qué había hecho que la mujer hubiera llegado hasta su lado en tan poco tiempo o de manera tan rápida? Como si supiera que había algo mal con él. Fue a la mañana. El seño de Emilia se frunció cuando no fue él quien dio la respuesta que parecía predecir el pensamiento del otro. ¿Qué pasó en la mañana? La pregunta dada por Emilia hizo que Es de At diera un paso al frente, la sangre que había goteado manchó las medias blancas que tenía y a pesar de que se le advirtió que no absara. Lo ignoró y siguió adelante, dejando una huella de su pisada con la sangre que había en sus pies. Estabas distraída. ¿Oye? Una pregunta con un tono de burla. Tu una respuesta sincera. ¿Qué te hace decir eso? Te conozco una suave risa de Emilia para compensar aquel sinsentido que había escuchado. Ahora ríes porque no puedes expresar lo que quieres. ¿Me conoces? La pregunta de Emilia fue ya con un tinte más burlesco, uno que buscó ofender a Es de At quien caminó dando lentos pasos, uno a uno hasta llegar donde le hombre. Ni siquiera si quiero conocerte a ti misma. Pero tú me conoces a mí, al igual que yo te conozco a ti. Una risa. ¿Me conoces? La pregunta de Emilia fue recibida con una risa compartida por Es de At. Al igual que me conoces, no llevamos mucho tiempo interactuando. ¿Pero no clamaste con anterioridad que me conocías? Eso. ¿Eso es diferente? La pregunta de Es de At fue dada con un paso más hacia el interior de la cocina, ahora estaba parada ante el hombre. Siempre es diferente cuando eres tú, al principio no lo comprendía, pero luego llegué a la realización. Al no pensar en ti como un humano, esperó la reacción cuando se acercó y extendió las manos hacia el rostro de Archer. No eres humano, esa es la conclusión a la que llegó. No lo soy. No es que hubiera una animosidad en la pregunta por Emilia, pero hubo curiosidad. Algo que Es de At escuchó por primera vez. Por pensar en ti como un humano es que no lograba entender tu actitud, hasta que te comparé con un depredador. Es de At tocó las mejillas de Emilia con sus manos cubiertas de sangre, no hubo rechazo ni señal de molestias del hombre. Eres un depredador que quiere hacerse pasar por presa. ¿No suena algo coherente porque un cazador pasaría por una presa? Eres solo un perro de caza, sabes de la confianza y el precio que las personas pagan por ella. Es de At acercó su rostro pero no se elevó de puntillas como siempre, solo se quedó con las manos extendidas en las mejillas del hombre. Sabes el precio de la traición cuando tu dueño te golpea por una mala casa. Al final de aquellas palabras la mano desde At bajó hasta el pecho del hombre donde le tomó de la camisa y con cuidado quitó los botones, estirando la corbata y finalizando abriendo el cuello de esta y parte del pecho. Emilia miró fijamente a la mujer, que en este momento solo portaba una camisa blanca, cubierta de sangre y las medias altas del mismo color, el rojo que manchaba el cuerpo de la mujer hizo que el toque fuera pegajoso y frío. ¿No era aquella reina de hielo calidad al tacto hasta este momento? ¿Por qué has venido a este estado? Emilia no pudo evitar preguntarle a la mujer que se deshizo de su ropa para minimizar la cantidad de sangre con la que había llegado. Alguien habló, me comunicó que no te veías bien. Una mano en la mejilla y la otra en el pecho del hombre. No era propio de ti el comentario de Emilia fue suave, como si su ánimo se hubiera vuelto tranquilo como siempre. Algo así como derramar sangre tan abiertamente es lo que más odias, no porque no te guste verla, sino por el poco manejo que se da por esta. Necesitaba apurarme. ¿Estabas preocupada? Sí, lo estaba. Palabras que iban contra la misma forma de ser desde At. ¿Lo estabas? Emilia volvió a preguntar como si esperase que la primera respuesta fuese una sin confirmación real. Se siente extraño, eres más fuerte, eres mejor en todo, pero aún así puedes mostrar una cara que simboliza tal estado afligido. No te agradan las muestras de debilidad. Incluso si alguien es débil, no significa que lo desprecie en su totalidad. ¿No me crees? La sonrisa tranquila en el rostro desde At no se fue, la mujer solo movió el dedo indicie, trazando la marca reciente en el pecho del hombre. Incluso si sé que son débiles aún dieron su vida, aún vivieron, cada miembro de mi ejército muerto en combate es llevado y enterrado con honores, y personalmente me asegura que la indemnización llegue a sus familias. Murieron por ser débiles, pero no por ellos serán completamente olvidados, somos fuertes, gobernamos por ellos y decidimos lo que fueron, son y serán. Emilia al escuchar las palabras de Sdead pudo decir que la mujer no lo comprendía, pasaba por su cabeza y su mente, pero al final ella no lo comprendió. Sdead no entendía la compasión por más que la sintiera. También lo sientes, la conexión es leve pero aún vibrante. No deberías tomar algo como eso. La respuesta fue en defensa, pero a diferencia de tantas veces, no hubo algo semejante al rechazo. Sdead podía decirlo, su toque era peligroso, ella sabía que podía convertir lo que sea en hielo, pero aún así no lo hizo, no hizo algo así por mucho que significara ir contra su creencia original. ¿Acaso no había estado yendo de todas formas contra esto en todo el tiempo que había pasado en la propiedad de la duquesa? Sdead reflexionó mucho sobre su posición y sus acciones, el estatus de fuerte y lo que significaba ser, pero al final no hubo algo real más allá de una idea vaga de querer entender, o al menos fue hasta que peleó de frente contra Archer y entendió al ver sus interacciones con la duquesa. Reprimido. Ella no lo comprendió. ¿Por qué alguien así se rebajaría escuchar todas las demandas de alguien que obviamente era más débil? Pensó primero en el amor, creyó que ella podía comprender en su exactitud lo que era aquel sentimiento, pero mientras más observaba se percató que menos entendía. Hasta ahora no había tenido una respuesta que pudiera decir que satisfaría lo que ella quería decir o comprender. El silencio en el abrazo que se daban fue lo que obligó a Sdead a pensar y decidir sobre sus acciones. Quería decir más allá de lo que había comprendido de momento, pero ahora no podía decir nada. Era como si ella se hubiera quedado muda, muda por el miedo, quizá por el rechazo, pero fue una nueva experiencia para ella. Había vivido su vida pensando en vivir y morir luchando, no hubo algo como el miedo en su vida hasta que llegó aquel instante y ahora solo podía decirlo. Estaba a gusto ante la idea de ser sujetada con cuidado en vez de ser azotada o golpeada como le había dicho al principio al hombre. Quería experimentar lo mismo que vio de parte del trato de Archer hacia la duquesa, pero al mismo tiempo sentí que no era lo correcto. ¿Cómo podía permitir que el fuerte no solo se rebaje una sino dos veces? Ella quería ser egoísta, pero ese egoísmo que mostró la duquesa fue lo que generó la situación actual del hombre estando en aquella cocina abrazándola a pesar de no saber qué hacer con ella. De aquel silencio que en un principio tomó como uno incómodo se dio cuenta que solo fue uno del cual expresó paz. Paz a la cual no estaba acostumbrada. ¿Sientes presión por no saber qué hacer no? Una leve separación entre ambos para poder verse cara a cara se dijo cuando la pregunta desde At salió. Sé que debo hacer, pero no es lo que sientes que sea correcto. ¿Alguna vez el deseo es la opción correcta? Una risa suave desde At. Supongo que no la respuesta suave hizo que Emilia volviera a sonreír de lado. Entonces no hay razón para considerarla. Incluso si te hace daño. ¿No es todo lo que nos gusta Danino en cierto grado? Desde At escuchó a Emilia hablar y al mismo tiempo sintió una mano bajándose por debajo de su cintura, una mano que la agarró por atrás. Es como si dijeran que tu toque es Danino. ¿Sabes que no es lo correcto? Al igual que la duquesa lo sabía cuando te apuñaló. No es difícil sacar información de ella, por otro lado intentar leerte es más complejo. Dudo que ella haya dicho algo. Cualquier con dos dedos de frente podría decir que pasó algo. De todas las formas no. Lo miras como antes desde At interrumpió. Gracias a eso te liberaste y decidiste acercarte a mí, y como ahora, ya no tienes el control que antes. Era cierto y Emilia podía decirlo, antes no hubiera aceptado las acciones o el acercamiento desde At pero incluso si no fuese una acción que generara rechazo por parte de Medea. Indirectamente se sintió en contra de la idea de darle todo por ella. ¿Con qué derecho podía oponerse cuando era él quien había dejado a Medea al margen de todo y la traicionó en la guerra? Comenzaba a odiar que su cuerpo hiciera que sus sentidos fuesen más atrofiados que antes, que las emociones podrían tener un cierto grado de acción en su persona. Por más que lo había anhelado en el pasado estaba odiando sentirse humano. Antes no hubiera dudado, no hubiera cuestionado ni hubiera estado si quisiera planteando la situación, pero ahora era diferente, viendo a la mujer de pelo celeste vio la proyección de la mujer de pelo amatista. Sabía que no estaba, que no era lo correcto, que iba contra todo lo que alguna vez defendió pero no fue el punto de la guerra ir contra su ideal. Había pecado mucho, más que cualquiera, había ido contra todo lo bueno y lo malo que había pensado, había caído al mismo tiempo que se había levantado, y justo cayó en la aceptación. Ahora estaba ante la misma pregunta que se hizo antes de su realización. Si es que él debería seguir por el camino trazado que alguna vez lo condenó. Liberar. ¿No había prometido que seguiría? Condenar. Al seguir solo se estaba limitando al mismo destino una vez más. ¿Soy libre? Fue una pregunta más para sí misma que para Esdead, pero la mujer se rió brevemente como si hubiera escuchado una broma. No lo eres. La respuesta simple de Esdead hizo que Emilia parpadeara con sorpresa, una expresión que Esdead no pudo hacer nada más que apreciar porque no era usual ver al hombre no comprender o estar por encima de los demás en una situación. ¿No has dicho que lo soy? ¿Qué consideras liberada? Una pregunta dada por Esdead que hizo que Emilia alzara una ceja, la pregunta si bien se la había formulado en una variedad de ocasiones, no es que le haya respondido nunca. Sin restricciones. No fue una respuesta formulada o algo que fuera meditado, solo fue una respuesta trivial a una pregunta igualmente trivial. ¿Es así? Si quieres una respuesta de verdad. Debería sincerarme. Esdead interrumpió a Emilia. La mujer cerró los ojos y se recostó en el pecho del hombre, a diferencia de las otras veces, no hubo algo como un movimiento lascivo, simplemente dejó que su cuerpo se recuperara por él. Están actuando extraña el día de hoy. Quiero comprenderte palabras con mayor peso del que Esdead podría tener en mente. ¿Entenderme? Eres alguien que cree ser libre, pero al mismo tiempo piensa que no lo es. Lo somos todos. Porque la vida no vivida simplemente es la vida que parece que ha sido vivida. La respuesta de Esdead fue mucho más pesada de lo que Emilia pudo darle crédito. Primero era del fuerte y ahora del modo vivir, progresaste un poco más en lo que decimos. ¿Lo estoy pensando, en la fuerza y la posición del débil cómo puede llegar el débil a pesar de que es libre? Emilia miró la cabeza de Esdead la cual seguía inmersa y sin cambios. ¿Encontraste alguna respuesta? La pregunta vino con un tinte de burla, burla que fue ignorada por Esdead. No hay una respuesta a aquella mención de Esdead antes de levantar la cabeza y mirar al hombre hizo que ambos se vieran fijamente a los ojos. Simplemente entendí que el débil vive creyendo ser libre al no haber experimentado el encierro, al igual que el fuerte cree ser libre por experimentar el estar por encima de otros, todo vuelva a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? En que nadie puede decir que es libre porque todos creen que están arriba. Parece que lo has entendido bien. Un par de palmadas fueron dadas en la cabeza de Esdead a modo de indicar un bien hecho por parte de Emilia. Esdead río y asintió. Gracias la breve pausa sirvió para que el ambiente se aligere, pero al perder la reflexión, no sobre quién era mi fuerza real, sino sobre la posición en la que de verdad estaba. ¿Y eso tiene que ver con tu libertad? Elíalo a pesar de haberme hecho la más fuerte del imperio, no me hizo la más fuerte. Físicamente. Físicamente me he atrofiado por dominar Elíalo que tengo. ¿No es bueno manejar los pocos recursos que tienes? Tu esgrima es una prueba de cuán lejos pude haber llegado. Mencionaste que no me veías como algo a superar. Porque yo misma me limité a lo que soy ahora. No tenía sentido. Nada de lo que estaban hablando contaba con sentido real para que la situación siguiera progresando como se daba ahora. El límite una respuesta suave que buscaba el significado, el lugar y el momento por lo que se había empleado. El límite de lo que decidí ser, es lo mismo contigo, has decidido el límite el cual quieres tener. No era cierto. Emilia negó directamente aquellas palabras desde Ad, pero al ver a los ojos a la mujer no pudo evitar pensar por breve que fuese que la posibilidad de aquello no era cero. El límite que uno alcanza es de sus capacidades. Capacidades que uno mismo se auto impone al principio. ¿Creías que podías llegar a un límite? No. La respuesta sencilla de Emilia fue pensar que no, que no había forma en la que en un principio tuviera un límite que alguna vez alcanzar. Incluso cuando había tantas limitantes en el camino y había visto la cima del lugar en el que se encontraba aún pensó que podía hacer algo, llegar aún más lejos que antes y alcanzar una altura más allá de lo que podía imaginar. Pero fue en vano y no tuvo más remedio que aceptarlo. Desde antes de pensarlo ya estaba atrapa desde Ad volvió a mencionar la nada. Una falsa luz susurró Emilia. Una muestra de lo que podría ser pero nunca será, si pudiera elegir volver atrás no tomaría la sangre que me hizo la más fuerte a costa de mi visión del mundo. Es muy tarde para hacer algún cambio, no me queda nada más que esforzarme con mi manejo del hielo, pero el pensar que nunca podré ver lo que de verdad podría dar mi cuerpo al natural hace que la idea sea un poco triste. Estás atrapada. En mi propio hielo creé un castillo que pensé que era mi fortaleza para ver que sólo era mi calabozo. No eres débil. No, pero perdí algo que jamás podría volver a tomar, y fue por mi elección, la libertad que tuve para tomar algo no fue nada más que una mentira que me impuse cuando pensé que estaba siendo libre al agarrarme de algo que me levantó, sólo me puso de pie cuando estaba de rodillas, pero jamás me mostró cómo caminar. Antinatural. Fácilmente era lo que podía decir Emilia al ver a la mujer que estaba en sus brazos con una mirada perdida y una sonrisa suave, una muestra que de verdad quería algo pero al mismo tiempo una limitante que detalló como no había nada que tomar. El rastro de sangre que ha dejado es un camino que ha recorrido. Estéat se rió al voltearse y ver cómo desde la puerta hasta donde estaba había un rastro de aquel líquido esposo que había comenzado a secarse en el rastro dejado. Deberías saber sobre rastros y caminos recorridos, Dimes de At se separó un poco más y miró a los ojos a Archer a la espera de una respuesta sincera. ¿Recuerdas el punto de inicio de tu propio camino? Una pregunta dada por aquella esencia que desprendía al hombre, no fue sólo asesinato, fue como ver algo más, algo que estaba más allá de su propia comprensión. Era como si quisiera entender algo como la muerte misma por aquella esencia de vida que rodeaba al hombre. El sentido que le gritó el derramamiento de sangre de alguien nunca se cayó con Archer, siempre gritando, siempre maldiciendo y siempre siendo una negativa que buscó sólo un culpable. El hombre y el recordatorio constante de sus pecados. No había forma que hubiera conseguido tal esencia con sólo matar a quienes vivían en las fronteras. ¿A cuántos tuvo que cegar para llegar al punto en el que estaba parado? El comienzo de mi camino es borroso. Una respuesta que es de At esperó, viendo a los ojos al hombre no pudo evitar sonreír. Aún así estás avanzando, incluso cuando no hay un principio o un fin ha decidido seguir adelante. No es lo que hacen todos. Es lo que haría cualquiera que no tuviera un camino tan empinado como el tuyo. Hablas como si me conocieras. No lo hemos dicho antes. ¿Conoces cómo soy? Emilia alzó una ceja. Sí. ¿Por qué es extraño que conozcas cómo eres? No estamos bajo el mismo sol. Quizá la luz que ilumina el sendero se ha apagado hace tiempo, pero aún así veo rastro entre las ramas. Un camino que no puedes ver. Pero uno es el que sigue de todas formas, Shiro. Un movimiento casi por impulso, la mano de Archer estaba en el cuello de Sdead pero sin ejercer presión. Se había detenido antes de que la acción se hubiera dado. Es distinto de hace tiempo. ¿Por qué dices ese nombre? Porque es lo que te hace ser humano. No sabes nada. Pero aún así quiero aprender una audaz declaración por parte de Sdead que hizo que los ojos de Emilia brillaran brevemente. ¿Por qué? La interrogante hizo que Sdead se pusiera de puntillas, para alcanzar el rostro del hombre y besarlo. No fue como cualquier otra vez, que fue para mostrar solo fue una muestra de aprecio y algo corto. Fue una señal de afecto simple y sincera. Una vez que Sdead se separó y volvió a poner los pies en el suelo en propiedad, observó el rostro del hombre antes de sonreírle de la forma más pura que pudo. No creo que esté malentender a la persona que amo. Esta no era la mujer que había conocido. Emilia pensó aquello al instante en que observó la emoción en el rostro de Sdead, las mejillas son rosadas y la cara alegre, el como la mujer mostraba tal punto de relajación, e incluso estar en comodidad a su lado. Por más que buscó palabras que dar no pudo hacer algo que pudiera darse cuenta para poder decir algo contra la sinceridad de aquella mujer. Si hubiera sido cualquier otra situación, no hubiera dudado en simplemente matarla desde el principio, sino al haberla dejado a un lado y escucharla de forma gradual. La había llegado a comprender ya tomar aprecio. Apreció un susurro que salió de la boca de Emilia sin que él lo supiera, pareciera que aquellas palabras dadas por el hombre hicieron que la emoción en Sdead volviera cuando notó que las cosas iban mejor de lo que esperaba. Por breve que fue el momento, el mundo del hombre fue un azul calmado, un celeste que brilló en una tonalidad saturada y alegre. Por primera vez el monocromo y los gritos habían cesado de golpear. Incluso si soy la segunda está bien, el fuerte decide y el débil escucha, pero el rostro rojo y la mirada avergonzada, como Sdead buscó evitar la mirada directa del hombre junto con la forma de actuar de una mujer enamorada macizo que Emilia no supiera qué decir. Estaría feliz de poder estar a tu lado como la verdadera y no la que separa a un lado. Manos que envolvieron el cuello del hombre, Sdead se levantó para darle un beso una vez y el rechazo de las veces anteriores se había alejado. Quiero reírse de lo divertido de la situación. Sdead pensó que ella era la que no podía estar al mismo nivel emocional de una persona normal o que el apodo de la reina del hielo era para más que mostrar. Mas ahora estaba tranquila y se dividió ante la aceptación y el aprecio dado por aquel hombre que incluso era más frío que su propio hielo, un hielo que al igual que el suyo, podía derretirse ante el tacto. Y Sdead estaba feliz de que su tacto pudiera hacer que el aquel hielo se derritiera para que pudiera tomar el fragmento de cristal que protegido por aquel glaciar. Reina del hielo tomó un nuevo significado para Sdead, no por su capacidad de controlar aquel elemento, sino porque haber conquistado aquel hielo que pensó que no caería. Al igual que el tacto que derribó el hielo ella misma, sintió que su propio frío mermo ante el contacto de aquel lugar que pensó no alcanzar. La fragua que tocó hizo que su propio cuerpo pudiera volver a lo que alguna vez fue y la emoción que había estado deseado sentir llegaría de una vez. El amor que sintió no era un capricho o un anhelo simple, era un sueño que por fin tomó forma en la realidad de que había estado buscando esculpir, pero sin saber que no era necesario usar aquel hielo para esculpir su deseo. Pero derríbalo para simplemente tomar aquel amor que había anhelado recibir. Medea no era ciega o no podía estar al tanto de lo que pasaba a su alrededor, lo sabía, sabía todo lo que pasaba y podía decir que Emilia conocía muy bien que ella estaba al consciente de todo lo que pasaba por su cabeza. ¿Quién mejor para conocerla que aquella persona que la había visto en su peor y mejor momento? Ya no se sabe quién era, Medea dudó de quién era la persona que estaba frente al espejo o ante cualquier reflejo. Era igual pero al mismo tiempo ya no podía verse como sí misma, ya no era alguien que pudiera estar al tanto de que sentía a diferencia de aquella asesina de hielo que había tomado los fragmentos de su propio ser y los había observado. Medea fue testigo de cómo Esteat había tomado los pedazos de su propio ser para examinar qué había sido y degradarlos para llegar a lo que alguna vez o lo que pudo haber sido. Un fragmento de una chica enamorada y la felicidad que ésta podía recibir con sólo pensar en lo que iba a recibir. Esteat renació, no como un fragmento o una nueva persona, sino de las tomas descontroladas que había sido adoptó una nueva forma y ahora se mostró ante Emilia con una sonrisa y una nueva cara que Medea no comprendió. ¿Por qué la parte degradada de aquella guerrera era la de una dama cuando ella misma se había alejado a lo que era ahora? Lo vio, vio todo pero no se movió, sólo observó como siempre lo hizo, culpó a todos a sabiendas que era su culpa, culpa por no ser sincera y no aceptar todo antes, cuando de verdad debió haberlo hecho. Medea simplemente se rebajó a lo que ahora estaba estando en aquella habitación, viéndose en el espejo pensando en quién era aquella persona sonriente que la estaba observando. No estaba sonriendo, estaba sonriendo. No era ella, lo era. ¿Quién más podía verla de la misma forma disgustada que no fue ella misma? Pecadora. Lo sabía. ¿Quién le gritó que hiciera lo que hizo? Perdió. Ganó. No había respuesta y nadie le dijo que era lo que buscaba. Emi, debería odiarlo, lo vio, lo vio estar con otra a pesar de que él le había jurado su todo a ella. Lo había dicho, que algo así como eso no debía ser porque sí, que todo fue por ella, pero al mismo tiempo lo sabía. Fue ella quien alejó cualquier signo de gusto o muestra del mismo afecto que alguna vez gozó. No le gustó que Sdea tomara su lugar. ¿Debería matarla? La pregunta formulada en Medea quien se giró y vio la cama vacía, la charola faltante que había estado cada mañana una vez más se había perdido. Quien había alejado al hombre de ella no fue nadie más su propia persona. No era la única que se había degenerado con el tiempo en aquel mundo. Lo vio, aquel hombre cínico e insensible que alguna vez había conocido, si bien bajo las respuestas de un cuerpo humano y un grito interno que le pedía que actuara, el total seguía siendo el total real. Ella no había sido la única que se había perdido en lo que alguna vez se mostró, fragmentándose y mostrando caras que no conocía. Emilia fue otro quien se mostró con un nuevo rostro el cual el propio hombre desconoció. La puerta sonó. Medea se giró y vio como Emilia entró. Arreglado como si nada hubiera pasado, a sabiendas que su acción no podía ser castigada. Porque Medea no estaba en posición de poder reprender a quien había traicionado. No hubo charlo con comida, no hubo algo semejante a un regalo o una bienvenida. Quien había llevado al hombre a este resultado fue ella misma, Medea quien ahora entendió que su culpa no podía ser levantada. Siempre fue su culpa en general a pesar de que no sabía que sus emociones fluctuaban de tal forma. Medea. Es buena verte. La respuesta de Medea fue alegre. No iba a actuar contra el hombre, tampoco quería ir contra Sdeat. No era ella quien había encerrado todo en el punto que solo ella estaba al margen de la pared que había levantado, Al igual que el hombre lo había dado todo por ella, Medea pensó que debería mostrar la misma sinceridad. Emilia se acercó a la cama y vio la ropa a un costado, ayudaría a la mujer a vestirse para el día de hoy una vez más. La actitud de Medea era extraña, más de lo habitual y no dijo nada, tenía que lidiar el día de hoy con la expedición fallida de los Jejers y Tatsumi se uniría a estos. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Emilia contestó a la pregunta de Medea, sintió el subidón de mana y la esencia de la daga en las cercanías. Era algo que Emilia esperaba, no se ocultó, no lo haría de Medea, incluso si al principio aquel susurro le gritó que estuviera con la mujer. No se sintió mal estar alrededor de ella. Siento que he tomado las elecciones incorrectas todo este tiempo Medea, habló a espaldas del hombre que escuchó los pasos de la mujer a su espalda. Daga en mano y una voz agradable, Emilia esperó aquello y no le importó, aquella mujer que tanto esperaba en los últimos años y le mostró que podía estar en el punto que alguna vez llamó humano no fue otra que la propia Medea. Estaba agradecido con esta misma época que disgustado al conocer las limitantes de la propia humanidad que tenía, pero en general, Emilia sintió que no hubo algo por lo que ir contra la mano de la mujer. Si deseaba repetir lo que alguna vez hizo no era algo que quisiera oponerse. No era la felicidad o la tranquilidad momentánea algo que todos buscan de todos modos. Por fugaz que fuese estaba bien con las acciones de Medea, si es que ella decidiría terminar lo que hizo la última vez. Gracias. Una última muestra de gratitud. Palabras de Medea dadas con un aire de felicidad, casi euforía por la forma en la que soltó aquella palabra con un último suspiro de aliento y alegría más que impregnada. Medea alzó el brazo con la daga que simbolizó la traición para dejarla caer con fuerza y atravesar la carne para cortar. Emilia vio la sangre caer al suelo, gota a gota, no se movió y solo se giró para ver la sonrisa más alegre de Medea, que parecía libre. Los ojos de Emilia se abrieron al mismo tiempo que su boca ante aquella muestra de felicidad y éxtasis absoluto. Felicidad sincera y realización absoluta ante una acción que no podía ser nada más que la correcta, uno que se liberaba de los grilletes. Emilia no se sintió por ver aquella sonrisa y sin darse cuenta llevó las manos a donde la daga estaba clavada y vio la sangre cubrir sus manos con aquella sonrisa que no flaqueó por parte de Medea. ¿Por qué aquella mujer estaba tan feliz luego de haberse apuñalado a sí misma? Latido. Aceleración. Acababas de salir de un estado de estupor. Acabas de sentir que tu corazón se acelera de forma desmedida. Acababa de sentir el miedo que no creía poseer después de tanto tiempo. La apatía a la vida fue algo que llevó consigo desde hace tanto tiempo que ya no podía recordarlo, pero al ver aquella sonrisa de la mujer de pelo amatista luego de haber hecho aquel acto estúpido es que algo clamó en su ser. ¿Qué haces? Emilia gritó, un grito de verdad mientras atrapaba a la mujer que se tambaleó hacia un lado a punto de caer. Yomedea no pudo responder ante aquel grito, las lágrimas en el rostro de esta solo fueron una de felicidad absoluta. Egoísta. Ella había tomado la opción más egoísta posible una vez más, pero aquello estaba bien. Porque aquel hombre estaba mostrando un rostro tan dolido por ella. Quería pagar no hubo palabras siguientes. Cuando sintió el dolor punzante en el pecho, Medea no continuó por el subidón de sangre a su garganta. Emilia había bajado la guardia, lo había hecho por ella y este fue el resultado. Ella quería ser igual a el hombre. Una daga que mostró la traición al mostrar el arrepentimiento era lo mejor para liberarse de aquella marca interna que le gritó que no debía seguir. Libre. Medea tomó una decisión más allá de lo que ella era, una opción nueva pero egoísta, algo que iba contra lo que debía ser su acción real. Y el resultado fue aquel rostro y la voz desvanecete, mostrando la preocupación que tanto anhelo. Ella era una persona horrible, Medea lo supo, el ver al hombre feliz por breve que fuese gracias a otra persona hizo que su decisión final se diera sin remordimiento alguno. No estaba repitiendo lo mismo que hizo con Jason, a ser miserable al hombre incluso a costa de su ser. Medea sonrió una vez más antes de cerrar los ojos y pensar en su acción y cómo podía llamarse a sí misma, autoproclamándose como lo peor. Quería actualizar esto pero como estaba de exámenes fue difícil escribir, andando un poco jodido en horario la verdad. Y tal, espero que el capítulo les haya gustado. ¿Qué tal? Me preocupa que haya algún desliz, si bien construí esto para la escena desde hace unos quizás cinco capítulos o más, no sé si colara, espero que sí. La relación va por ahí y toca ver qué tal, como siempre, agradezco su apoyo. Cualquier comentario en la historia está bien, ayuda para que sea visible, no olviden darle favorito y seguir si es que les ha gustado la historia. Bueno, quizá actualice algo más este fin de semana, entre el domingo de madrugada o el lunes. Les deseo lo mejor y espero que la historia les sea de su agrado. Rey de picas fuera.